Hay una asamblea distritorial 3 de febrero, en todo el país se van a realizar, aquí toca el distrito federal número 1, que va a encabezar en Piedras Negras, en el Salón Los Frenos, el domingo 3 de febrero. Aquí se va a concentrar para la votación y las propuestas para la gente que va a las candidaturas a diputaciones plurinominales. Después se va a hacer una insaculación, que es el procedimiento que realizamos en Moreno, y sobre eso se van a tomar las determinaciones. Como ustedes saben, existe ya el coordinador estatal, hay dos propuestas en hombre y mujer. Uno en hombre es, como precandidato prácticamente, será el ingeniero Armando Guayana Tijerina al Senado. También el domingo pasado, en Saltillo, en el Congreso, se propuso a la señora Eva Galazzo, y ella es la posible propuesta como precandidata al Senado o a la coordinación estatal por Morena, a nivel estatal. Gracias por ver el video.